Bueno, tenemos los proyectos presentados allá en Buenos Aires. Creo que vamos a tener, en el momento, cómo va el expediente, creo que va a ser factible que ese crédito nos otorguen. Estamos en conversaciones, aprovecho también, por supuesto, para agradecerle mucho al contador Amaya, que hicimos, digamos, abiertos las puertas, así de esta manera, para que podamos lograr todas estas cosas. Recuerda que hemos conseguido los préstamos en la segunda etapa de la Belgrano por intermedio del contador Amaya. También hay ese paquete de obras que ya se ha licitado, los 70 y pico de cuadras, en el barrio Borges, en el barrio Aeropuerto y en el barrio Mariano Moreno. Y aparte tenemos también otros paquetes de pavimento que están ahí en trámite. Y esto, lo que usted me dice, lo de la Jujuy, la verdad que es un desagüe que tenemos que hacerlo de alguna manera. Como el caso de la Belgrano, que yo dije que si no lo conseguíamos al préstamo desde la Nación para Contrioli, vamos a hacer con fondos propios del municipio. Y en este momento, puedo decir que en estos tiempos no lo conseguimos, vamos a tratar de hacerlo con fondos propios del municipio para solucionar de una vez por todas el sector de acumulación de agua en el centro. Es una obra muy cara, teniendo en cuenta tantas interferencias que hay, porque se complica mucho en el sentido de que hay cañerías que no están registradas, tanto de agua de Santiago, como de Ciudad, todas esas cosas. Así que cuando se destapa, como se dice eso, uno se encuentra con muchos problemas. Pero bueno, eso ha pasado en la calle Pellegrini, pero gracias a Dios todo se va solucionando. Porque teniendo en cuenta que tenemos una ciudad, tantos años, y todo lo que hay bajo tierra está completamente ya deteriorado, que ha cumplido su ciclo. Lo mismo ha pasado aquí en la Plaza Libertad, cuando hemos decidido hacer esas modificaciones en la plaza, se cambió todo, o sea que no hay nada abajo, nada que sea viejo. O sea, porque de nada servía que por hacer algo ahí, arriba esté cosa y abajo esté en condiciones, para que después uno se empiece a tener que romper o haber problemas. Por eso uno por ahí habla sobre un precio, y obvio que se va mucho más allá, porque no sabemos qué es lo que se encuentra abajo. ¡Gracias!